Hola, yo soy Leo. Hola, yo soy Emi. Hola, yo soy Ángel. Y estamos en la Universidad de Guayaquil para preguntar cómo es la huevada. ¿Cómo es la huevada con qué? Con eso de que a la gente joven no le gusta la estabilidad laboral. ¡Vamos! A los jóvenes entre 15 y 35 años no les gusta la estabilidad laboral. ¿Y quién dijo esa huevada? Que el 37% de la población en edad de trabajar corresponde a personas de 15 a 35 años. A ellos ya no les gusta la estabilidad. ¿Y quién dijo esa huevada? A ellos ya no les gusta la estabilidad. Ridículo que no te guste la estabilidad laboral porque creo que tenemos trabajos estables. O sea, te pagan para decir burradas. Creo que la man, creo que estuvo pensando en muchas pendejadas. Seguimos con las preguntas acerca de si a la gente joven le gusta la estabilidad laboral. Vamos a ver qué hay. En mi opinión, sí les gusta. A mí me gustaría tener una estabilidad laboral. Así que no sé por qué dicen que no. O sea, no tiene sentido ni a los jóvenes, ni a los viejos, ni a nadie. Porque a quién le gusta tener un trabajo hoy, mañana, no. A ellos ya no les gusta la estabilidad. Totalmente falso. Que uno sea joven no quiere decir que no necesite algo estable económicamente. Es lógico que ella diga que no queremos una estabilidad cuando todo el mundo desea tener dinero y poder tener un trabajo que nos podamos mantener y todo lo demás. O sea que es mentira que a los jóvenes no nos guste la estabilidad laboral. Esa mentira.